Y te avisa el legendario que, ¿cuántos estás cumpliendo? 27, ¿verdad? 26, está chavo. Aquí en la percusión está David Ruiz el Gringo, que acaba de cumplir años hace dos días, ¿no? Dos días. Vientos, felicidades, locunruleras, carnalito. Este, está Sergio Sosa en la batería también, un fuerte aplauso, muy bien, que le están echando muchas ganas para quedarse con el puesto. Después de pepitas, ¿eh? Y pues, Felipe Rojo en el acordeón. La Lito Tex, y un minero. Y nos vemos con esta canción que dice, te vas a acordar de mí. La Lito Tex, y un minero. Todo se hace en la canción que dice, te vas a acordar de mi corazón. La Lito Tex, y un minero. El hombre del entero. La Lito Tex, y un minero. La Lito Tex, y un minero. Y te vas a acordar de mi corazón. Y te vas a acordar de mi corazón. Y te vas a acordar de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!